¡Mmm! ¡Qué fragancia tienen las flores de los almendros y las granadas, Juana! ¡Qué bello está el día! Las flores tendrían más fragancia si no hubiera que levantarse tan temprano para ir al pozo a sacar agua. ¡Mira! ¡Ya Rebeca nos ganó! ¡Buenos días, Rebeca! ¡Oh, buenos días, Débora! ¡Juana! ¡Ay, buenos días! ¡Madrugaste hoy! Mi padre acaba de comprar más ovejas y cabras y yo tengo que comenzar de nuevo a levantarme temprano. ¡Ay! ¡Ay! Creo que el balde se me trabó en una piedra al fondo del pozo. ¿Me podrían ayudar a desprenderla? ¡Ay, cómo no! ¡Juana! ¡Ven a ayudarnos! Bueno, pues. ¿Han sabido de María? ¡Buenos sabemos de María! ¡Ay, ya se destrabó el balde! Yo les pregunto si han oído las últimas noticias acerca de María. ¿Acerca de María? Ella y José van a comprometerse. Ya era hora. Habíamos estado oyendo esos rumores por varios meses. ¿Cuándo es la ceremonia de compromiso? Mañana por la noche. ¡Shh! Por ahí viene María. ¡Buenos días, María! ¡Buenos días! Tengo que esperar mucho. Solo necesito llenar mi cántaro. Pero si ahora es tu turno. No debemos permitir que la futura esposa de José tenga que esperar, ¿no? ¡Ay, qué pena! Parece que fue ayer cuando éramos niñas y juntas jugábamos a la casita. Y ahora María ya está por casarse. Tendrá su propia casa. Y cuando menos piensen, tendrá una docena de chiles. ¿Qué tal, amiguitos? ¡Cuán felices estar juntos nuevamente! Hoy les contaremos la primera historia del Nuevo Testamento. Ocurrió hace casi dos mil años en un pueblo llamado Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño. No tendría más de cien o doscientos habitantes. Pero cosas muy importantes ocurrieron allí. Cosas que han cambiado al mundo. ¿Cuál es el título de la historia de hoy, tío Daniel? Yo la titulo... María de Nazaret. Ya anochecía cuando dos amigos se encontraron por una de las callejuelas de Nazaret. Cuánto me alegra que hayas podido venir conmigo a la ceremonia, Isaac. Tu padre y yo éramos muy buenos amigos. Ay, cómo le hubiera gustado estar aquí. Pero, ¿no estás muy nervioso, José? ¿Por qué me preguntas si estoy nervioso? Tú sabes, un compromiso matrimonial es algo serio. Por supuesto que yo lo estoy tomando en serio. Ya no soy un niño. Además, yo quiero mucho a María. Sería imposible encontrar una esposa mejor para que comparta mi vida. A pesar de lo pobre y humilde que es. Vamos a apurarnos. Ya casi es hora de que comience la ceremonia. Ya todo estaba listo para la ceremonia. La casa, las flores, los regalos para la novia, cuando se oyó la voz del rabino que iba a presidirla. Adelante, José. Ya está todo listo. José, parece como si estuvieras borracho. ¿O es que ya se te olvidó quién es María? Es la muchacha de cabello largo, ojos oscuros y mejillas son rosadas. De veras que es bella. Me parece que ya te acordaste. Por supuesto. Como dijo del amor una vez Salomón. Ah, olvidémonos de Salomón. Apúrate y ocupa tu lugar, José. ¿Traes contigo el dinero para el pago de tu compromiso, José? Aquí lo tengo, rabino. Tome usted. ¿Y has traído una prenda para darle a tu prometida como sello del pacto que han de hacer? Cómo no. Y también para sus padres. Muy bien. Repite ahora los votos de compromiso. Ante Dios, prometo trabajar para mi prometida y honrarla como se acostumbra entre los judíos. Todo lo que tengo será de ella para siempre. Dios es testigo de mi amor. Y devoción hacia ella. Así quedaron comprometidos María y José. Entre el pueblo judío de aquel entonces, el compromiso tenía un significado especial. Si bien es cierto que aún no estaban casados y que no podían vivir juntos como marido y mujer, ya estaban unidos el uno al otro y el compromiso podía romperse únicamente por medio del divorcio. Ahora restaba que ambos se prepararan para cuando juntos formaran su hogar. En esos días, a unos 100 kilómetros de distancia de la ciudad de Jerusalén, otro suceso muy importante estaba por ocurrir. Zacarías, un sacerdote anciano, había ido al templo con su esposa para tomar su turno como sacerdote oficiante. Oh, ya es hora de que yo entré. Yo te esperaré en el atrio de las mujeres. Zacarías subió los doce escalones que llevaban al santuario. Las trompetas tocaron para anunciar que había llegado la hora del sacrificio de la tarde. Zacarías alzó el velo del templo y entró al lugar santo. Su tarea le llevaría apenas unos pocos minutos, pero sus pensamientos estaban en otro asunto. Mi señor, perdona a un anciano como yo, pero, pero Elizabeth y yo ni siquiera tenemos un hijo, y nuestros corazones se angustian y anhelan un hijo a pesar de nuestra edad. Oye mi oración, oh Dios, y concédenos un hijo. Al acabar su plegaria, Zacarías se dispuso a salir, cuando, repentinamente, se le apareció un mensajero celestial. Oh señor, ten misericordia de mí. No temas, Zacarías, tu petición ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. ¿Yo? ¿Tener un hijo? ¿Llamarlo Juan? Pero, pero... Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Esto es increíble, Elizabeth y yo tendremos un hijo. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, e irá delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías. Irá delante de Él con el poder de Elías. Para reconciliar a los padres con los hijos, y para que los rebeldes aprendan a obedecer, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Un hijo, esto es increíble. ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Zacarías fue a su casa junto con su esposa Elizabeth, y allí esperaron hasta que naciera el Hijo Prometido. Este niño tendría una misión muy importante cuando fuera grande, preparar el camino para el mensajero de Dios, el Mesías. Pero, ¿quién sería la madre del Mesías? El ángel Gabriel, seis meses más tarde, se le apareció a la joven María en la aldea de Nazaret. Salve María. Sí, yo soy María, pero, ¿pero quién me llama? ¿Quién eres tú? Brillas tanto que, que casi no puedo ver. Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. ¿Tú? ¿Tú eres un ángel? ¡Ay! ¡Tengo miedo! No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Te digo que concebirás y tendrás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿Yo tener un hijo? ¡No entiendo! Tu hijo será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto si no vivo con ningún hombre? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¡Qué extraño suena todo esto! ¿Cómo sabré que es así? También tu prima Elizabeth va a tener un hijo, a pesar de que es anciana. La que llamaban Estéril está en fin seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Elizabeth está encinta? ¡Oh! ¡Eso sí que es un milagro! ¡He aquí la sierva del Señor! ¡Hágase conmigo conforme a tu palabra! ¡Oh! ¡El ángel está desapareciendo! ¡Ya se fue! ¡Qué extraño es todo esto! ¡Debo ver a Elizabeth! ¡Ella me ayudará a comprender! ¡Oh, sí! ¡La iré a ver inmediatamente! Las Sagradas Escrituras dicen, Levantándose María, fue de prisa a la montaña a una ciudad de Judá. ¿Eh? ¿Quién viene a esta hora? ¡Oh! ¡María, eres tú! ¡Entra, niña, entra! ¡Que la paz sea contigo, prima Elizabeth! ¡Y que la paz sea contigo, María! ¡Oh! ¡Pero qué extraño! ¡Siento que el niño se mueve mi vientre! ¡La criatura está saltando con tu saludo! ¡Entonces es cierto lo que me dijo el ángel! ¡Tú también estás esperando un bebé! De pronto, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y proclamó una preciosa bendición. Efectivamente, así es. María, bendita eres tú entre las mujeres. Tu niño está destinado a recibir las más grandes alabanzas de parte de Dios. Tú has creído lo que Dios ha dicho. Por eso Él te ha concedido esta bendición incomparable. Mi alma alaba al Señor. Y mi corazón se alegra en Dios, mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán bienaventurada. Alabado sea el Señor. Él está hablando por tu medio, María. Él llenó de bienes a los hambrientos. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Y no olvidó de tratarlo con misericordia. Cuando el niño cumplió ocho días de nacido, se reunieron sus familiares y amigos para ponerle nombre. Buenos días, Elizabeth. ¿Cómo está el bebé? ¿Qué nombre le pondrás? ¿Lo llamarás igual que al papá o tal vez como al abuelo? Tú sabes lo que ocurre con los grandes hombres. No, su nombre será Juan, el don de Dios. ¿Juan? ¿Por qué tal nombre? Nadie en tu familia se llama así. Debiera llevar el nombre de su padre, Zacarías. No, el nombre del niño será Juan. Zacarías, dinos, ¿cómo se llamará el niño? Escríbelo en esta tablilla. Veamos qué es lo que escribe. Su nombre será Juan. Alabado sea Dios. Zacarías está hablando otra vez. Está alabando a Dios. Dios le ha devuelto la voz. Alabado sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha venido a nosotros, que somos su pueblo, y nos ha salvado. Nos ha dado un poderoso salvador de entre los descendientes de su siervo David. Así lo prometió por medio de sus santos profetas, desde tiempos antiguos, que nos iba a salvar de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. ¿El salvador? Al fin llegará el Mesías. Pronto seremos salvos de nuestros enemigos. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor, preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Alabado sea Dios por su misericordia. Y el temor cayó sobre todos los que vivían en aquellas comarcas, y por todos los alrededores se supo lo que había ocurrido. Después del nacimiento de Juan, María decidió volver a Nazaret. Ante ella se alzaban serios problemas. Y José tendría que hacer una decisión muy difícil en cuanto a su futura esposa. No sé qué hacer, Isaac. Me siento traicionado. No es mi hijo. Lo más honroso aquí es, a mi manera de ver, que canceles tus votos de compromiso. Los ancianos comprenderán. Tienes razón. Me imagino que podríamos hacerlo calladamente. No quiero dañarla o avergonzarla. No entiendo por qué María hizo semejante cosa. Pero no deseo deshonrarla ante la ciudad. Comprendo cómo te sientes. Mañana expondré tu caso a los ancianos. Pero será algo difícil, tanto para ti como para María. ¿Quién hubiera pensado semejante cosa de María? No he podido conciliar el sueño desde que hablé con ella. Entonces me voy. Ya es tarde. Es mejor que duermas un poco. Que Dios sea contigo, José. Y contigo, Isaac. Me dijo Isaac que durmiera. ¿Cómo podré dormir? María. Mi María. Es increíble que me haya traicionado. Simplemente la dejaré ir. Y así no se hará el escándalo entre mi familia. Tengo que dejarla ir. José. José. ¿Ah? ¿Quién es? Alguien me está llamando. José. Hijo de David. Esa luz tan brillante. Es. Es un ángel. José. No tengas miedo de tomar a María por esposa. Porque el hijo que va a tener. Es del Espíritu Santo. Ella tendrá un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así. Porque va a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Salvar del pecado? Un hijo llamado Jesús. Un ángel. ¿Ángel? Desapareció. Me dijo que tomara a María por esposa. Es que estoy soñando. No. 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 Esto no fue un sueño. Fue un ángel. Necesito pensar. A ver. Hay un pasaje de las Escrituras... que se me viene a la mente. He aquí... que la Virgen concebirá... y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Emanuel. Eso significa Dios con nosotros. Ahora comprendo lo que María me contó. La historia del niño de Elizabeth y Zacarías. Y ahora el mensaje del ángel. Ha llegado la hora de que nazca el Santo de Israel. Y María ha sido escogida para ser su madre. José y María llegaron a ser esposos poco tiempo... después de que el ángel se le apareció a José. Pero sus problemas no habían terminado. Los gobernantes romanos decidieron censar a todo el pueblo. Más impuestos, José. Y como si esto fuera poco, Augusto César proclamó una ley. Todos debemos ser empadronados. Y debemos ir a nuestros pueblos de nacimiento. ¿A nuestros propios pueblos? ¿Pero por qué? Para mí eso significa ir a Belén... a más de 110 kilómetros. Eso es una injusticia. Tener que dejar nuestras ocupaciones y caminar por tres días solamente... para dejar registrados en un pergamino. Si lo ordena el emperador romano, debemos ir. No nos queda otra alternativa. Pronto la tendremos cuando venga el Mesías. Nosotros siempre seguimos hablando del Mesías. Sin embargo, las escrituras dicen... Pasan los días y las misiones del profeta no se cumplen. Nunca debemos dejar de hablar del Mesías. Las profecías no pueden mentir. El Señor nos enviará al Mesías. ¿Quién sabe? Ha habido muchos que han pretendido ser el Mesías. ¿Y qué ha sido de ellos? Unos se han escapado al desierto. A otros los han decapitado, los han crucificado. ¿Estás haciendo planes de llevar a María? Oí que alguien mencionó mi nombre. ¡Oh, Isaac! ¡Cuánto me alegra volver a verte! Y a mí también. Pero nos trae malas noticias. ¿En cuanto al censo? ¿Ya habías oído? Cuando fui al pozo. José. José, debo ir contigo. Pero el bebé está por nacer en cualquier momento. Dios irá con nosotros. Recuerda lo que dijo el ángel. No temas. Dios cuidará de su hijo. Tú eres una mujer de fe, María. Te conseguiré un asno manso para que viajes en él. Fue un viaje largo y duro. Pero por fin, José y María entraron en Belén. Las callejuelas estaban congestionadas de viajeros. Cuando José empezó a buscar hospedaje para pasar la noche. ¿Hay alguien? Tal vez no. Bien. Ya he ido a todas las casas en esta calle. Pero todas están llenas. Tendremos que ir al mesón. ¿En qué puedo servirle? Perdón la molestia, señor. Pero necesitamos posada. Mi esposa... ¿Posada? Te informo que no eres el primero que busca posada. No tengo espacio. Por favor, señor. Aunque sea cualquier cosa. Mi esposa está a punto de dar a luz. Aunque tuviera que dar a luz a diez bebés, ni aún así tendría lugar. Lo siento. Por favor. No tiene nada. No hay vacante en todo Belén. Parece que todo Israel se nos ha venido encima. Pero... Hombre... De veras que ustedes sí necesitan algo con urgencia. Vengan conmigo. Les dejaré usar el establo detrás del mesón. ¿El establo? El establo está bien, José. Donde sea. Aquí estamos. La paja está fresca y... Y al menos tendrá más tranquilidad que dentro del mesón. Nos hace falta... Agua. Se la enviaré enseguida. Con cuidado. No tropiecen. Acomódense en la paja junto a aquella esquina. Debo regresar al mesón. Enseguida les envío el agua. Gracias. Permíteme ayudarte, María. Descansa aquí mientras yo hago un colchón de paja. Y lo cubro con mi manto. Siéntate, siéntate. Con cuidado. Con calma. Las sombras de la noche reposaron sobre las callejuelas vacías del pueblecito somnoliento y se comenzó a sentir el frescor nocturnal. Las estrellas comenzaron a asomarse en la negra inmensidad del cielo. Gradualmente, se cerraron los cansados ojos y los animales se acomodaron sobre la paja de sus establos. Y en uno de aquellos establos ocurría uno de los eventos más singulares de la historia. Al igual que las estrellas en sus vastos rumbos, los propósitos de Dios no conocen apuro ni demora. Había llegado el tiempo señalado para este gran acontecimiento. Las sagradas escrituras dicen, Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. María, María, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está nuestro hijo? Estamos bien, querido. Ha nacido. Sí. Ha nacido Jesús. Jesús. El Señor es salvación. Tal es el significado de su nombre. Míralo tan bello. Qué ojitos tan despiertos. Qué manitas. Cada nene tiene un milagro de Dios. Especialmente este, José. Tienes razón. Especialmente este. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Mi alma alaba al Señor. Y mi corazón se alegra en Dios. Mi Salvador. El Rey Jesús nació en un establo. Fue envuelto en pañales y puesto en un pesebre. Hoy en día recordamos aquella ocasión durante las festividades de la Navidad. Cuando celebramos el nacimiento de la persona más maravillosa que haya vivido. Esa misma noche el ángel le dio a la humanidad las nuevas maravillosas. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!